La presentadora de televisión Claudia Fernández, y el vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, ya tienen en sus brazos a su primogénita, su niña Alba, nació a través de una cesárea este lunes 17 de abril, a las 7 de la mañana, en la clínica CEMES, de La Paz, la pequeña pesó 3.500 kilos y midió 51 centímetros, y al igual que la mamá, los médicos informaron que está muy bien de salud, durante el parto la acompañó su esposo, mientras su mamá, padre, hermano y su cuñado aguardaban en la sala de espera para poder conocer a la bebé, la pareja eligió el nombre Alba para su primogénita porque evoca esperanza, y es el despertar ansioso de la naturaleza. Hemos visto la gestación de Alba, la hemos tocado, hemos sentido como se movía, le hemos hablado, muchas gracias, pero no había todavía el rostro, y hoy cuando veo el rostro, y veo que grita muy fuerte, ya ahí es completo, veo el rostro y veo el alma de Alba, y créanme que me he sentido muy muy feliz, y más contento de que ha nacido Sanita. Y Claudia está en plena recuperación, como le han hecho una pequeña herida, una pequeña apertura en el abdomen, tiene que recuperar, no puede moverse, calculamos que se va a quedar por lo menos hasta el jueves, perdón, hasta el miércoles en la tarde o jueves en la mañana que regresaríamos los tres a la casa. No sé qué irá a decidir ella, no sé qué irá a pensar ella en el futuro, qué profesión escogerá, qué literatura le agradará, qué chico tendrá, pero en todo caso, haga lo que haga, estaré ahí siempre, estaremos ahí siempre para respetar y apoyar las decisiones que toma, y esforzarnos a que siempre tome compromiso por su mundo, por su país, por su sociedad. Con eso estaríamos felices, sana, comprometida y luchadora. Si esos tres requisitos tiene, creo que hemos cumplido nuestro deber como padres. Pero mientras tanto, vivir la paternidad con mucho gusto, caminar con ella, comer con ella, educarla, estar en sus primeros momentos en que camina, en que gatea, en que escribe, en que habla, acompañarle todas esas experiencias tan propias de la vida humana y en la que un padre tiene que acompañar para compartir con ella lo que ha conocido y aprender con ella lo que ella está también comprendiendo y despertando. Ahora sí.